He hablado con Ana por teléfono, Ana es una persona súper fuerte, la verdad es un pilar para mi amigo, es una bendición enorme ella y sus hijos. Giuseppe Gamba, mejor amigo de Pablo, confiesa si ha pensado en dejar de existir. Como todos sabemos, el actor mexicano Pablo Lyle atraviesa por una situación complicada en Estados Unidos y como diría un buen dicho, los amigos se conocen en la cárcel y en la enfermedad, tal es así que su amigo Giuseppe Gamba, mejor amigo del sonorense y quien lo reemplazó en su proyecto en México, reacciona a la difícil situación de su amigo y aclara que es mentira que el actor tenga pensamientos suicidas. Gamba tuvo que retomar la cinta que Lyle dejó inconclusa en México debido al conocido proceso legal que enfrenta en Estados Unidos. El actor enfatizó que jamás podrá reemplazar el trabajo de su amigo, pero que dicho proyecto lo toma con mucho gusto en su carrera profesional. Mucha alegría, la verdad es que yo nunca podría reemplazar a Pablo, es un proyecto que llega a mi carrera y que pues se me acomodó y pues ahí estoy, como siempre, trabajando lo mejor que puedo. Y se hicieron dos escenas que fueron sin mí, y las tuvimos que volver a hacer y ahora ya salgo yo en esas escenas. Yo hice casting un viernes a las 7 de la noche, a las 7.20 me avisaron que me había quedado. El joven aclaró que la familia de Pablo está tranquila y que se encuentra apoyándolo en estos momentos difíciles en la vida del conocido actor. He hablado con Ana por teléfono, Ana es una persona súper fuerte, la verdad es un pilar para mi amigo, es una bendición enorme ella y sus hijos, y la verdad es que ha apoyado mucho a Pablo y todos lo estamos intentando apoyar para que esté lo más sereno y lo más tranquilo y que le regrese un poco de paz en este proceso difícil que está viviendo Pablo. Su amigo concuerda en las declaraciones de conocidos famosos quienes han salido a apoyar al actor, recalcando que es un gran ser humano. Pero es un gran ser humano, entonces creo que la atención de todos es pues desearle cosas buenas, ¿no? O sea, desearle cosas buenas a todo el mundo y que todo se resuelva para lo mejor para todos, la verdad. Para finalizar comentó que Pablo sabe que hará un gran papel con su personaje en la cinta Instrucciones para su... Sí, sí, lo platicamos. La verdad es que Pablo y yo somos muy amigos, yo lo considero mi familia, la verdad. Entre otras cosas hice el papel por él, por el cariño que le tengo y sí, él, o sea, los dos, yo me propuse para echarle la mano con esto a Pablo y la verdad es que pues lo mejor para todos. Cabe señalar que la próxima audiencia ha sido convocada por el juez Alan Fine del circuito judicial undécimo de Miami-Dade para el 11 de julio. Según medios televisivos hispanos, esa próxima audiencia servirá para evaluar la situación en la que se encuentre el caso y para dar la oportunidad tanto a la acusación como a la defensa de que soliciten más tiempo para preparar su estrategia en caso de que fuera necesario.